¡Ey! 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 ¡Que se cae! ¡Ey! Bueno gente como andan? ¿Todo bien? Bueno, estamos organizando un partido. Vamos a jugar contra el equipo de Hombre Pirono. El Domitin, eh. El Domitin. Así que espero que disfruten el video Se pudiera decir que uno de los pioneros de entrevistas de fútbol Estamos ahí, estamos para jugar a la pelota, para divertirnos Para meter un poco de contenido Bueno, nada, espero ir a la gente que pueda disfrutar el partido Que gane el mejor, y bueno, eso, que gane el mejor, eh Fíjate que escuchábamos hoy ¿Vien, Johnny? ¿Vien, Johnny? Bien, Franco ¿Vien, Johnny? ¿Vien, Johnny? Te van a reconocer con la botina ¡Bien, Franco! ¿Veo a Johnny? Excelente ¡Tiago, Tiago! ¡Eso! ¡Luca! ¡Te llega atrás, Lucas! ¡Vaya, Chani, Chani! ¡Eso! ¡Vaya, Chani! ¡Vaya, Chani! ¡Vaya, Chani! ¡Vaya! ¡Vaya, Rama! ¡Vaya, Rama! Rama, mostrate, salí de ahí Eso, seguí abriendo Johnny, Johnny, abrí acá, abrí acá, se llega ahí Bien, Tiaíto Bien, Tiaú Arca, Johnny Muy bien Bien, Tiaíto Bien, Tiaíto Bien, Tiaíto Bien, Tiaíto Volvé, Rama, volvé, que queda uno menos Bomba, bomba, bomba Bien, Tiaíto Bien, Tiaíto Bien, Tiaíto ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Bien! Allá, allá Bien Franco Uno, uno ahí, dale No importa, levantamos, dale, dale En fin, no vino No, pero Frank, no, tranquilo En fin no vino ninguno de sus dos primos ¡Gracias! 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 ¡Volvemos Rami! ¡Muy bien! ¡Bien Luquita! ¡Andá Ramos! ¡Andá! ¡Con la vuelta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Acompáñate Luca! ¡Bienres! ¡Apucáñate Luis! ¡Apucáñate! ¡De una! ¡Bien, bien! ¡Bien de ahí! ¡Bien de ahí! ¡Bien! Abrí con Johnny, abrí con Johnny Eso mismo Son dos, son dos Suerte, Remy, fuerte Bien, bien, bien Bien, bien, bien Gua, gua, gua Gua, gua, gua Está solo, loco Tranquilo Muy bien, rama eso, guacho Muy bien, muy bien No, 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 no No, no, no ¡No, no, no! No, no, no ¡Paraíto! 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 ¡Oh! ¡Paraíto! ¡Bravo el boludo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estoy re pagjado tío! Estoy rebajeado Pasale, pasale, pasale ¿Quién? Ah, sí, me estoy Porque el hermano juega a rey Pasale, pasale Tenía razón Vale, Alejandro Otra, vale Bueno, bueno, bueno Vale, vamos, uno no va Vamos, vamos, vamos Chani Chani Cuidate, Gomi Gomi tiene presente al parque de la costa Lomi se fue, juega, tiene el precinto Se la revanta Sin fall, sin fall Sí, Martín Sí No me unes ahí Boludo Saludo Claro, faltando ¡Vamos, Vamos Pasalo Operando Paso Paso Lisba Sí 對 Hijo de puta Se apagó No pasa nada Pues le hay que ir Eso Pasan con uno más Ahí está Sin fall Sin fall Sin fall Sin fall ¿Qué le pasó al stream? Se cayó Se quedó sin batería Ay, eso es muy largo ¿Por qué le quitaste? Buenas, chau Buenas, chau ¿Quién es el que ataja, sabés? Eh, traje acá No, él es arquero del equipo de Kalef No, él es arquero del equipo de Kalef Eh, eh, no, él es arquero del equipo de Kalef No, no, él es arquero del equipo de Kalef No, él es arquero del equipo de Kalef Ahora, no, él es arquero del equipo de Kalef No, él es arquero del equipo de Kalef Pasego de Kalef ¡Vale! ¡Hecho! ¡Puera de abajo! ¡Puera de abajo! ¡Puera de abajo! ¡Puera de abajo! ¡Muy bien! ¡No! ¡Seguimos, Johnny! ¡Puera! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Partí! ¡Hey! ¡Quiero! ¡Bgrato! ¡Vale! ¡Baja! ¡Vamos ! ¡Vaya! ¡Harto! ¡Harto! ¡Pumplir! Bien, Rama Qu�� es lenza, 3.5 Con la m敗adora scale 1 a 10 1 a 10 1 c 4 1 1 un ¡Gracias! 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 ¡Y a través! ¡Ok! ¡Sare הזل! ¡No! ¡Si расpegarlo! ¡No me'Soy! ¡Haz Economía! Unos de los dos después... Guarda que te va. Agilízalo. Sueldo, sueldo, sueldo. Arco. Arco. Aguantala. Enfa, entra, ¡de donde? Guarda, mano. ¡Vaya aami! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale Johnny, corre! ¡Vale, son tres! ¡Pum! ¡Bien! ¡Vale Johnny! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No duermal! ¡No duermal! ¡Bien! 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 ¡Si, si! ¡Atra, atrás! saco ! dale La Chita Sigue, sigue Acompáñanos, eh Dale, Johnny Dale, sigan presionando Dale, Johnny, que no pasa Si 3, 3, 3, 3 Dale, Johnny Sí, tincho Apuralo, Johnny Apuralo, Johnny Dale, 22 Dale, 22 Si, tincho Esa fue personal Si, mal Pasame Pásalo, pásalo Bien Compañía, tuca Ah, la punta es madre Ay, no te puedo creer, boludo Chicale, chicale 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 Ah, tincho Arquero, ataja, ataja Bien, terminado 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 Patrón, que sea Patrón, que sea No te puedo creerош Muy bien Chica Kata Taka Taka Volga Lo Colabola Có Sigue ¡Vamos, vamos! dale 1 2 2 3 3 4 9 9 11 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 Gracias.